Música Que tiempo una palabra no equivale a más Es como decir, no siento a una roca Y nada en el mar no es nada No es nada El cuarto oscuro La más intensidad Que tu calor El día frío Protege mis heridas Y esta canción No es nada No es nada No es nada Para ti Solamente nada Eso fui un desliz El marquís que pasó por aquí Las palabras duras Y tu forma de pensar Y tu forma de pensar De corazón Si es cariño Hay muchas otras maneras Para expresar tu amor No es nada No no es nada No es nada No es nada No es nada Que todo es igual para ti Solamente nada Eso fue un desliz El batiz que pasó por aquí El batiz que pasó por aquí El batiz que pasó por aquí